Ni un solo roscuño No me guardas coraje Chuy No, verdad Es que no me guardas coraje Chuy Estás rencoroso Rencoroso está el Chuy De veras De veras Bueno Regresamos aquí Y continuar con la historia Claro La carroñera ¿Se te resistió? La fuerza es intensa en ella No está entrenada Pero es fuerte sin duda ¿Y el droide? Ren creyó que ya no era útil Para nosotros Solamente necesitamos a la chica Como resultado El droide seguro regresó A manos del enemigo Debemos destruir a la resistencia Antes de que lleguen con Skywalker Tenemos la ubicación Rastreamos la nave de reconocimiento Hasta el sistema y líneo Bien Entonces los aplastaremos Y una vez por todas Preparen el arma Ok Líder supremo Puedo obtener el mapa de la chica Si lo que dice Sobre la chica es cierto Tráela Ante mí Ay sí Se cree bien poderosote él ¿No? Óyeme ¿Qué trae contra los helados Del Kylo Ren? ¿Qué le pasa? Debería estar desperdiciando Los helados De esa forma Ya llegó toda la flota Con una grandiosa victoria Después de haber vencido Al imperio En el planeta Taco Taco ¿Taco qué? No sé Pero era un planeta Que era algo de Taco ¿No? Y ahí los vencimos Y vienen victoriosos Con todo el autoestima A tope Bien hypeados De ¡Uh! Sí ganamos ¿Pow? ¿Pow? Pau Dameron Estás vivo ¡Amigo! Vivi ahí Dice que lo salvaste Cualquier cosa que nos cuentes No será útil Ajá Pues primero pida permiso ¿No señora? Oye niño ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Estás bien? No, no se te ofrece Algo Un cafecito Un vaso con agua ¿Qué puede ser? Podremos encontrar a Lu La computadora Está tras la puerta Gente desconsiderada Yo quejándome Yo quejándome acá En silencio ¿No? Gente desconsiderada Ah caray ¿Por qué no pude? ¿No pude? Sí pude ¿No? Según yo A ver A ver Algo aquí pasa Según yo Pude Pero no pude a la vez Ahí va Ahí va Oh Es que esto lo tengo que hacer Así En cuanto se quita esto Acá Bien Es que el fuego es el que me estorba Es el fuego el que me estorba ¡Bien! Ahora sí lo logré ¡No te quemes Vivi! No te quemes Vivi No, de hecho sí se alcanzó a quemar A ver ¿Qué carajos está sucediendo aquí? Necesito algo Voy a necesitar algo Que tape El fuego Mientras VV8 Hace su chamba ¿No? Hace chuchamba Mientras VV8 Hace chuchamba A ver Aquí tenemos algo Aquí tenemos otro algo La puerta La puerta Ábrala Ay ¿Por qué no hablas básico? El refrigerante activó los seguros La puerta solo se puede abrir desde adentro Estaría bien Pero Obón es el único que habla boche ¿Puedo ayudar? Sí, sí puedes Hablo boche como segundo idioma Ajá Amarillo Verde y amarillo Ok Entonces es esto Verde Y amarillo Hackeadísimo Hackeadísimo Por si tripio Ahora sí No se metan con los hackers expertos ¿Eh? Idioma no sé qué Hackeadísimo Idiomas raros Y extraños Y yo necesito aquí Mover un montón de cosas Por lo que puedo ver ahorita Hay un montón de De puzles Que tengo que Que resolver Por lo pronto ya he abierto esta puerta No sé para qué Pero Estoy a punto de averiguarlo Se parecen a las partes de la otra palanca Que estaba en el hielo Se parecen a las partes de la otra palanca Que estaba en el hielo A ver señora ¿Usted qué hace? Tiene pistola Y ya Nada más ¿De veras es todo lo que hace señora? ¿Una pistola y ya? Oh Fin Aquí lo ocupo Rájasela toda Bien bien Ahí la rajamos Sabrán que este episodio de Lego Star Wars Lo estoy grabando inmediatamente Después de Del anterior Porque No sé si ya se los comenté En un video de The God of War Creo Se los comenté Que voy a tener que salir Unos días Voy a estar ocupado Y no voy a poder grabar Así que Bueno Estoy adelantando unos videos ¿No? Para que no les vaya a faltar contenido Y más porque estos días Estuve inactivo Por un tiempo Por la situación de que De que estuve enfermo de la garganta Pero Venimos con todo Venimos con todo Y yo voy a procurar Que no les falte contenido Durante Mi ausencia Así que Ahora mismo A ver Hálemosle por acá Si parece duracero Sólido Necesitaremos ayuda Si Ayuda Mucha ayuda Aquí necesito A Citripy otra vez A ver Véngase señor hacker de oro El hacker de oro Citripy A ver Ok Ya entiendo Esto es así Esto es así Y esto Debería ser así Ah Este lo entendí fácil Este para que vean Si lo entendí fácil Al área de puertas blindadas Repito Toda la tripulación Al área de puertas blindadas Por favor Toda la tripulación Todos Muévanse Muévanse Pero el Citripy disquepega Pero todo bien menso ¿No? Disquepega Pues hace Hace su labor ¿No? Le echa ganas El señor Que es lo que cuenta Creo que no Mi sable no sirve Contra estas cosas Solo el sable De Kylo Ren Es útil Muéranse monos Ah no De hecho los ocupo No se muera Por favor Reviva Eso Ya llegó otro No revivas Ya no pasa nada De hecho ya no hay necesidad De que revivas Ya llegó aquí el escuadrón Oigan A ver Pero primero pídeles ayuda Fin En fin Primero pídeles ayuda Oh de hecho es ella La que les tiene que pedir ayuda Tenemos que destruir Ese contenedor Así que ayude Jalele Ah la señora También tiene gancho ¿Qué? Tenemos que destruir ¿No escucharon mi orden? ¿No escucharon mi orden o qué? Vengan Monos Eso Aquí Saquen sus ganchos Todos 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 ¿Qué onda? Están medio sopes ¿No? Todos Al mismo tiempo Todos Todos Al mismo tiempo Todos Falta uno Falta uno Falta uno Falta uno Si se puede No hombre La viejita Que fuerza tiene Princesa Leya Perdóneme Pero discúlpeme Yo dudé de usted De su fuerza Por un momento Pero ahora me doy cuenta Que estaba en un grave error Te ves fuerte Conserva esa Ese poder Que se veía en las viejas películas De Star Wars ¿No? No por nada Hasta el día de hoy Le siguen haciendo cosplay Ándele Ya lo rompí Oye Creo que ya entendí A ver Esta cosa La tengo que armar Aquí primero Para poder mover la garra Si, si, si Miren Ya saqué el cubo de hielo Este de acá Porque seguramente Lo tengo que derretir Con el fuego Y están viendo corte En el video Para no hacerlo demasiado largo Ya saben que a mi No me gusta hacer demasiado largos Los videos con estas cosas Así que voy a traer la garra Hacia acá No, de hecho No es hacia acá ¿O si? No, de hecho no No es hacia acá Es para el otro lado Para arriba, para arriba Luego a la derecha Eso es Y luego la dejo acá Y luego Cambiamos de mono Cambiamos de mono A usted señora Princesa Leia Tumbamos esto Y esto lo tengo que volver a armar Pero ahora De este lado Bien Y BB-8 Regresa Y va a mandar la garra hasta allá Que va a agarrar El cubo de hielo Que a su vez Se va a levantar Se levanta Se levanta Se levanta Se levanta Se levanta Se levanta Y luego Ahora si No lo podemos llevar De aquel lado Pero Antes de todo Necesitamos otra vez Romper esto A romperlo Así Fin Ah no Es que no es esto Es que perdón Perdón Es que no es esto Lo que hay que romper Es esto de acá Estoy bien confundido Estoy bien confundido A ver Entonces ahora armas De este lado Bien Y BB-8 Ahora si puede hacer su chamba Mira Vamos Pasas 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 No 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 Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Eso 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 Y la deja caer el cubito Y listo Bien BB-8 tu trabajo Ha terminado aquí Ahora lo que necesitamos Son músculos Fin Y entre la princesa Leia Que aunque está viejita Sigue conservando su encanto Y fuerza La ponemos acá Y Esa cosa se encargará De la derretida ¿No? BB-8 Podrías desactivar Los propulsores BB-8 A ver ¿Por qué nunca selecciona Al mono que yo quiero? Véngase de este lado Aquí Desactivar los propulsores Creo que así Eso es Ahora si le suelta Toda la flama Y estas piezas Para algo Me deben servir Se supone Ajá Creo que este es el siguiente La siguiente pieza Que ocupaba Para Que pase la energía Completita Y se abra Esta puerta ¿No? Ahora si se va a abrir la puerta Díganme Por favor Creo que sí Pero solamente falta Un paso más BB-8 BB-8 Necesito acá Necesito que BB Le lance su cablecito Otra vez Y se encargue De darle Energía El ex El cuarto de control Está por aquí Y tú No vuelvas a usar El ex-wing Para cocinar Usaba el ex-wing Para asar Para asar Sus salchichas El ex-wing A nadie le importa Si tripeo Cállate Cállate A nadie le caes bien Ni siquiera estás bien hecho Anakin Skywalker La cagó en hacerte Porque no No sirves Para nada Ahora Bueno si sirves Para algo No te creas Si tripeo Nada más era broma Si sirves Mira Sirves para esto Ah caray Ya la regué Va Uno, dos Ahí Va Ahí Y va Ahí Eso es Ya La computadora Ha sido hackeada Que en realidad Lo único que me dio Fue un montón de legos Inservibles Las puertas del cuarto de control Están bloqueadas No fui yo General Las nuevas medidas de seguridad Están en orden Aunque hay ciertos problemas iniciales A ver Puedo ver Ayúdenme Computadora Y que de la parte de abajo Salieran Algo extraño Y Oye Y para que los ocupaba ellos No pudo El BB-8 pararse Sobre uno Somos cuatro En realidad Nosotros pudimos hacerlo No entiendo la lógica Pero bueno A ver acá Esto lo voy a girar Oh Giran completos Giran completos Estas cosas Entonces esto sería así Y luego esto sería así Y luego esto sería así ¿No? ¡Ah, ñeñe! ¡Con eso bastará por ahora! ¡Ah, ñeñe! ¡Sí me salió! Sí lo logré Pensé por un momento Que no lo iba a lograr Ya nada más le estaba moviendo A los tarugas Y sin querer Descifré ese acertijo A ver Acá nada me sirve No hay nada que romper ¿Podrías subir tu información Al puerto astromecánico? ¡Sí, señora! ¡Sí! Vivo para servirle Al cabo soy un robot Y para eso me hicieron Para servirle a usted Hackeado número uno Hackeado Número Dos Que no sé por qué Tengo que hackear aquí Si Si esta es una computadora De nosotros Que no tienen los códigos Ustedes para poder usar Esta máquina Ahí están mis datos Cargándose 99% 100% Listo Está incompleto Está incompleto General Lamento informar De que el mapa Recuperado de BD8 Está incompleto Y peor aún No concuerda Con ningún sistema registrado No tenemos la información Suficiente Para localizar Al amo a Luke Fue ingenuo Al pensar Que encontraría a Luke Y lo traería a casa Ah, qué lástima La primera orden Está cargando el arma De nuevo Al parecer Este sistema Es el objetivo BD8 Estás perdiendo el tiempo Wow Temo que no Arturindú está en hibernación Desde que el amo Luke Se fue Ah, está deprimido Los datos del vuelo De reconocimiento de Snap Confirman el informe de Finn Y esta Es la base Starkil ¿De dónde sacan energía Para un arma tan grande? Usa la energía Del sol Mientras el arma se carga Toma su energía Hasta desaparecer Bueno ¿Cómo la hacemos estar ya? Siempre hay una forma Para contener todo ese poder La base debe tener Algún tipo de oscilador térmico Sí, sí, tiene uno Hay uno Si destruimos el oscilador Podría desestabilizar el núcleo Y desactivar el arma Entraremos y le daremos al oscilador Con todo lo que tenemos Tiene escudos defensivos Que nuestras naves No pueden penetrar Puedo desactivarlos Pero debo estar ahí En el planeta Ah, entonces así como ¿De neta? ¿Neta puedes? Eso suena demasiado fácil Suena demasiado fácil Vin No nos estás cuenteando ¿Verdad? Reparaciones completas Mata combustible y municiones Provisiones y Galletas Wookie Para Chula Galletas Wookie Haré una última revisión Antes de despegar Concéntrate en las provisiones No olvides No olvides quién es la general aquí Se le olvida que yo soy la patrona Yo soy... Ah, mira Chubacca está ahí arriba ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, iba a decir otra cosa Pero no Se quedó en por qué ¿Por qué Chubacca está arriba? Creo que aquí necesito A fuerzas a este Que habla 47 millones de idiomas Disculpe, señor ¿Podría darnos acceso Al almacén de suministro? ¡La tuya! No, tampoco me la estoy rayando Cielos Parece que la Monum No está en un modo cooperativo Parece que le prometieron Un helado de baña pli Para soportar el calor Y no está dispuesto A ayudarnos Hasta que no cumplan la promesa No hay problema Ni el Nume Es el héroe de la rebelión Que ayudó a destruir La segunda estrella de la muerte Si quiere más chispas Se las merece Lo mismo aplica Para Hamper Pero no le digas Que lo diga Bueno, lo que ustedes quieran Pero ¿De dónde carajos Vamos a sacar un helado? A ver, si bajaron Este elevador Por algo debe ser ¡Súbale! ¡Súbale, mi señor Nume! O como se llame ¡Nub! ¡Nub! Estás bien Nub, chavo Estás bien Nub A ver, helado, helado Lo helado Yo voy a romper todo Todo lo que se me ponga enfrente Lo voy a romper Hasta que me salga un helado Digo, ¿no? En alguna de estas cajas Debe haber un helado No sé por qué carajos Habría un helado en una caja Pero debe haberlo A ver, esto es Creo que esto es para ti, Vivi 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 Como siempre Nunca puedo seleccionar a Vivi Cuando más lo necesito Saca su cablecito el Vivi Y le echa acá Y le echa acá Y le echa acá Me lleva el carajo ¿Dónde está el helado? A ver Esto Es para Oh, es para armar acá A ver, Vivi Todo lo que necesitamos Para ser feliz al señor No debe estar en ese contenedor dorado Vivi Lo llevarías hasta la escotilla de entrega Hasta la escotilla de entrega Oh, mira Lo puedo controlar desde aquí Gírale, Vivi Gírale Gírale Bien, bien, bien El contenedor ¿Qué carajos hace un helado En un contenedor dorado? ¿Pero ahí está? Y algo Por alguna razón No sé la tecnología que tengan Estos de la guerra de las galaxias Cada día me sorprenden más Con su tecnología Y los de Lego No se diga Si ellos dicen que hay un helado De vainilla En esa caja dorada Yo les creo De veritas Que yo les creo ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué están haciendo? Ajá Ajá A ver Jálale Créanme Que no tengo Ni la más mínima idea De lo que estoy haciendo Yo solamente Voy moviendo al Vivi Y voy moviendo la banda Transportadora Para que la cajita Llegue a su destino ¿No? Ay, mira Ni siquiera entró bien Ni siquiera entra bien La caja A ver Bien redondita Digo, bien cuadradita Redondita ¿Por qué redondita, Epsilon? Bien cuadradita la caja Llegó hasta donde nosotros estamos Ay, sí Ah, pero yo tengo Una espada Mira Buscar ayuda Necesito ayuda Bueno Señora ¿Usted puede encontrar ayuda? Señora Que busque ayuda Le estoy diciendo Y no me hace caso ¿Eh? Póngase cooperativa Póngase en modo cooperativo Como dice Como dice Citripio A ver Por acá no hay nadie Por acá no hay nadie Por acá no hay nadie Por acá tampoco A ver Ayúdenme a empujar esto ¿No? También necesito ayuda Para esta fregadera Ok Ok No pasa nada Pateando estas cosas Resolveré mi vida Eso ¿Qué? ¿Qué nos sube usted, señora? Se supone que todas las mujeres Tienen la habilidad De trepar por estos lugares ¿Por qué usted no? ¿Ah? Ahora resulta que es Finn El que puede trepar Ok Ok Ya me lo cambiaron Se suponía En todos los juegos Oh, que la chistosa En todos los juegos anteriores De Lego Las que podían hacer esto Eran las mujeres Pero Ahora solamente Un Jedi con espada Puede lograrlo Si le pongo mi espada ¿Le doy energía? ¿De veras? Mira Mira nada más Qué loco Ahora Todos pueden subir Todos súbanse 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 Finn ¿Tú por qué te bajaste? Finn Finn Mira Finn Este No es por presionarte ¿Verdad? Pero te estás demorando mucho En hacer algo Demasiado sencillo Como esto Mira Ahí Ya están todos subidos Este elevador Se pone acá Oh Es que miren Puedo usar esto O puedo armarlo Acá Ah Perfecto Perfecto Esto me gustó Y luego esto se va a atorar aquí Así que necesito romperlo Y volverlo a ensamblar De aquel Lado Y ya se subieron Pero creo que nada más se alcanzó A subir la señora Citripio Citripio se quedó abajo Pobre menso ¿Qué? ¿Qué? Buscan combustible ¿No? Sí De hecho A menos que hablen el idioma Del tonto que puso esta termina Ah y es que Citripio Que necesito Me lleva ¿Por qué? A ver Ahora sí Ya viene Citripio En este elevador Ya no va a haber falla Ay no puede ser Que me la compliquen tanto Nada más para subir Ah Citripio A ver Ahora sí Él llega Un droide de protocolo Claro Y él se va a encargar De hackear esta cosa Verde Amarillo Rojo Verde Ah caray Verde dije Verde Sí ya vi la secuencia Verde Amarillo Rojo Que ni siquiera parece rojo Parece como rosado Pero lo que sea Ya está descifrado Ahora esto sirvió para Que se abriera la puerta De allá abajo Aunque no sé De dónde voy a sacar La ayuda Que se supone Necesita la princesa Leia Pero bueno A ver Ya se abrió la puerta Princesa Entre usted por favor Y ayúdeme con esto Ayúdeme con esto ¿Qué es esto? En primer lugar Oh es un carrito Miren Llevo un trenecito Con permiso Con permiso Va el golpe Va el golpe Oh Esto lo tengo que subir acá ¿De veras? A ver Acá Ahí está No sé para qué lo ocupaban Pero ya está hecho Lo conseguí sin querer Bien Faltan misiles de impacto Y Galletas Wookie Y galletas Wookie Sobre todo Antes que los misiles de impacto Princesa Por favor Las galletas Wookie Porque si Chewbacca No se come sus Sus galletas Se pone loco Se pone loco No es por querer quemar Al pobrecito de Chewbacca Pero si se pone loco La verdad Se pone de mal humor El señor Es bien corajudo Rompe 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 Rompale princesa Rompale Yo creo que aquí tampoco es A ver Aquí voy a necesitar A Citripio A fuerzas Para que abra Esta puerta Descifrando este código Lo voy a lograr Lo voy a lograr Lo voy a lograr Bien Esto estuvo más fácil Que los demás Mucho más fácil Que los demás Princesa Ya puede entrar Creo Hola Necesito ayuda Vénganse Para este lado Por favor Oh Otro coleccionable Vaya Estoy consiguiendo Varios coleccionables Y sin querer Tú y tú Ayúdenme Vénganse De este lado Necesito que le disparen Esta cosa Pero como van Pero como van Eso es todo Y la caja Se convierte En una máquina De helados Oiga Señor ¿Qué? ¿Qué carajos Dijul señores Bueno Ya tienes helado Y ahora sí está feliz Y ya nos va a abrir La puerta Y eso le dimos Su helado Porque somos buena onda Si no simplemente A la princesa Leia No le hubiera costado Nada decirle Pues ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Estás despedido Porque por tu culpa Van a destruir el planeta Así de fácil ¿No? Así de fácil Y sencillo Ahora Esta cosa se rompe Pero este carrito Me lo puedo llevar Y aquí están Las galletas Wookiees Galletas Wookiees At your service At your Oh Pero mira Mira que vueltas ¿Eh? No Si sabe conducir La princesa Bien Solo faltan Los misiles De impacto Los misiles De impacto Esos ¿De dónde Los sacaré? No vi un lugar Ahorita No ubiqué Un lugar En el que pudiera Sacarlos Ah No Si Ya sé Por donde No pude Empujar La cajota Estos tipos ¿Podrán venir A ayudarme? O Esta cosa Tal vez ¿Qué es? Oh Orale Una pistola Voladora Asesina Ancestral A ver ¿Dónde están los tipos Que ayudan? ¿Ustedes? Tú y tú Y tú Y tú Y tú Y tú Vénganse Síganme Rápido ¿Cómo van? ¿Cómo van? Mira hay unas líneas En el suelo No me había dado cuenta De eso Hay unas líneas En el suelo Que te marcan Cuando Cuando alguien Te está Te está ayudando ¿No? Cuando te está siguiendo Vamos 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 Rápido Rápido Que aunque soy muy fuerte Yo Mira No me digas Que ese que está ahí Es Finn Porque me río Finn ¿Acaso eres tú? Se quedó atorado No sé por qué Pero se quedó atorado Ah Princesa No No puede ser Cambia a la princesa Y se fueron estos tipos Que se suponía Venían a ayudarme No puede ser No 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 A ver A ustedes Si los voy a despedir No No se vale Que me dejen así Tirada Nada más Les pedí ayuda Y no quisieron venir Ojetes Rápido Rápido Solo faltan los misiles Y ya estamos a punto De terminar Estos tipos Que Que la hacen de tos Está chuy Que le da calor En la parte de arriba De la nave Está trabajando Fuertemente Y ustedes No quieren trabajar Por la buena Vengan 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 Ahora sí Ya Empújenle 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 con todo Generala Por favor Generala Por favor Soy La generala Leia Y lo digo Con voz de macho Soy generala Por favor Una mujer luchona Que se sabe defender Esos son los misiles De impacto No me digas Que tan grandotes No me digas Que tan grandotes Están los misiles De impacto Creo que no Más bien Esa cosa nos estorbaba Y era cuestión De quitarla De allí Ahora Ayúdenme No No los mates Leia No los mates Por favor Este es un misil De impacto Y de hecho Ahora lo que necesito Es a fin Me das una mano Claro señora Yo le ayudo No sé por qué No me pidió ayuda Para empujar la cajota Si yo estoy fuerte Yo solito podía Pero Si usted no quiso Que le ayude Vamos las a bordo Ok Llévelas Usted es la buena Para conducir estas cosas Yo la verdad No No sé cómo se conducen Así que Usted dé chele Usted dé chele Oye ya casi junto El 100% De los Legos Igual no me cuesta Nada Hacer destrozos Aquí a la propiedad Y matar a Han Solo Destrozos Destrozos A la propiedad Destrozos A la propiedad Para juntar El número De Legos Que me hacen falta Ya casi Ya casi Si Jedi de verdad Soy un Jedi De verdad Soy un Jedi De verdad Una Jedi Soy un Jedi Listo Híjole Creo que era al revés Leia La regaste Era al revés Así Así mero ¿Qué? ¿No? ¿No se puede? ¿Qué? Ok Ahí está Vaya Se tardó En detectarlo Se tardó En detectarlos Pero había una cosa Que se podía ensamblar Allá a la izquierda No sé si lo vieron Yo sí lo vi Y ya me quedé Con la curiosidad ¿Será un coleccionable O será algo Que a fuerzas Tengo que ensamblar Mis tres objetivos Ya están completados Híjole Se me hace que era un coleccionable Algunas cosas Nunca cambian Si Aún me vuelves loca Ay sí Ay sí Si ves a nuestro hijo Tráelo a casa Uy sí Muy viejitos Pero todavía Todavía le pican Los señores Todavía Se acabó La misión La resistencia Muy bien Nivel completado Juego libre Desbloqueado Y hasta aquí Voy a dejar el episodio Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Porque si Soy un Jedi De verdad Por eso Denle like al video Su comentario Y compartan los videos Con sus amigos Síganme en las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que vayan Aconteciendo En el canal Como por ejemplo Muy pronto Llega Pokémon GO Espérenlo Que muy pronto Va a llegar Así que Nada Me despido Y nos vemos la próxima ¡Chau!